La Policía Nacional en Condega captura a tres sujetos en un sector de la carretera que conduce hacia la comunidad del Mojón. A estas personas se les ocupó dos pistolas calibre 38, supuestamente las estaban negociando. A estas personas se les detiene por tenencia de arma ilegal. Efectivamente, al llegar al lugar encontramos tres ciudadanos, los que al ver la presencia de la policía miramos unos gestos sospechosos, los abordamos y se les aplicó requisa inmediatamente y se encontraron dos armas en posesión de uno de ellos, que es el señor Jaime René Lagos Pérez, originario de Piedra Larga Arriba, y otro señor que era el que intercambiaba con él, que es el señor Evaristo Vázquez Rodríguez, de 49 años de edad y que reside por el Mojón, ahí cerca de Río Abajo. Y un tercer ciudadano a quien lo acompañaba, que es Yadremir Fajardo. Una vez requisado y desarmado uno de cuchillo de navaja y el otro del arma, procedimos a trasladarlo a la unidad. Una de las armas, una revólver calibre .38 de marca Tauro, tenía portación. De otra .38, que se me llamaba vieja y deteriorada, andaba sin documento. Se informó inmediatamente a la policía de Estelí, a la jefatura, y ordenaron que se llevara, porque había un interés, que inteligencia andaba trabajando algo, pues, no precisan más, solo eso, fueron trasladados, y inteligencia o auxilio judicial de Estelí se hace cargo del seguimiento, del proceso. Han dado un arma ahí, que acabas de comprar, pues. ¿Qué? ¿Cómo la compraste? Me la vendieron y la llevaron a ti, entonces por eso la compré. ¿Pero está ilegal esa arma? Sí, 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 ilegal. Sí, ando dos armas, una sí es ilegal. ¿Y qué estaban haciendo a la hora de que la policía los sorprende? Únicamente es que ella le iba a vender gasolina, le iba a conseguir un poquito de gasolina al otro muchacho, y entonces allí los hallaron, la patrulla y los recogieron. ¿Cuántas armas andaba vos? Sí, andaba dos. ¿Dos? Sí, son ellas andan dos, y yo una la venía comprando. ¿Y la otra? Pero las dos no tienen papeles. No, sí, sí. Está bien que le digan que la otra ahí tiene papeles. De hecho, me llamó que le imposí gasolina, pues, y yo que la llevaba yo, y entonces yo daba de gasolina al muchacho, y ustedes me dieron parqueado con ellos. ¿Tú los conoces a ellos? Aún nosotros los conocí, pues, a los muchachos desde, como digo, a los mismos comunidades. ¿A dónde te detienen, amor? Desde el mojón para el Antipio. Me traen el mojón desde la reina, ¿qué le dicen? ¿Qué estaban haciendo así? No, yo daba de gasolina al muchacho. ¿Solamente? Solamente. ¿Cuál es tu nombre? Llave, Pajardo. Hombre, yo venía a echar gasolina allá a la gasolinera, porque no anda gasolina. Y yo cuando miré la patrulla, me regresé. Cuando yo lo miré, usted sabe, de camiseta ahí extendiendo, me regresé, porque la cartera la perdí con los papeles. Ya le cuento a él que sí tengo la escritura. ¿De dónde viví, po? Vivo en Saltateada, en Río Bajo. ¿Pero usted andaba en unas armas? No, yo no andaba en armas. ¿Quién es quien anda en armas? El que anda a ver el otro muchacho. Yo no andaba en armas. Yo venía a echar gasolina allí, pero lo miré porque no ando licencia ahí. ¿Ve que no salió más ahí? ¿Pero lo conoces, sí? ¿Lo conoces al que andaba a armas? ¿Al muchacho? Sí, a él yo lo he visto, pero pocas veces. El muchacho este, no lo conozco, pero le dijo, hágame un favor. Le dijo, es que está la camioneta ahí. Y yo iba a traer a una chavala mía, porque lo nuevo que está operada. Y entonces, la voy a ir a traer allá. Le digo, entonces, hágame el favor. Le digo, me vende un poquito de gasolina. Entonces, me dice, se la voy a ir a traer a la gasolina. Le digo, porque yo no ando papel. Y me dicen, yo siento legal. En Condega, para Impacto Noticioso, el noticiero líder, les informó Pablo Rivera.